Los autores del desastre en materia de inseguridad y los que han entregado los mayores índices de impunidad quieren aquí darnos clases de técnica legislativa, pero en realidad no han leído correctamente el artículo 11. El artículo 11 tiene dos tipos de fiscalías. Las fiscalías mencionadas aquí, la de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos y otras que ordena también la ley, que son las fiscalías especiales que se derivan de la Fiscalía de Derechos Humanos, la de mujeres, la que persigue el interés superior de la niñez, el tema de tortura de periodistas y todas las que han luchado grupos de la sociedad civil que están marcados en el segundo párrafo de este artículo y es de la mayor importancia. Pero aquí también se ha dicho que dentro de los órganos de la Fiscalía, además de las fiscalías, está el tema del coordinador y se han dicho mentiras, garrafales, que por eso me permito precisar. El coordinador general va a tener muchas facultades, menos la de investigar y acusar, porque la facultad de investigar y acusar es exclusiva del Ministerio Público, del fiscal general y hay mucha diferencia entre el fiscal general que puede investigar y acusar y un coordinador general que podrá tener muchas facultades, menos la del Ministerio Público. La coordinación general aquí está desarrollada con funciones sustantivas de protección a víctimas para participar en la elaboración y el diseño de la política criminal para articular la relación de las fiscalías especializadas con el fiscal general. Permítame, diputada. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Sonido, adelante. Muchísimas gracias, Presidenta. Nada más para pedir una moción de que se aboquen al tema. La reserva es sobre las fiscalías, como bien lo señaló la diputada oradora, las fiscalías especializadas y la denominación expresa en las fracciones anteriores. Pero ya se pasó a una reserva anterior, que no es tema de esta reserva. Muchas gracias por ilustrarnos, diputado, pero la diputada está haciendo uso de su derecho de participación sobre el tema. Gracias, diputado. El tema que él pide viene en el artículo 14. Si quiere, y también me toca explicarlo, cuando toque el 14 hablamos de las fiscalías, las unas y las otras. Ahorita estamos en el 11, que es la estructura orgánica de la fiscalía y no es lo que usted está refiriendo. Gracias, compañera diputada. No fue una pregunta, sino una moción, pero que revistió forma de pregunta que ha sido respondida. Sí, adelante, por favor. Ya me quitaron un minuto. Bueno, y mi compañero, Marco Antonio, se refirió al tema de la suplencia porque el coordinador general suple de manera temporal o definitiva al fiscal mientras se nombra otro fiscal. Sin embargo, dentro de lo que está señalado en el artículo 11, estas fiscalías vienen las funciones. También la de derechos humanos va a combatir las violaciones a los derechos humanos y todo aquello que afecte la integridad, la vida, el patrimonio, la libertad de las personas. La Fiscalía de Delitos Electorales podrá conocer los hechos delictivos durante los procesos electorales, los procesos de consulta popular y todos aquellos que se refieran a la democracia directa. La coordinación de investigación y persecución hará todas las tareas necesarias de investigación y persecución cuando no se trate de las fiscalías especializadas. El tema de la coordinación de métodos de investigación proporciona todo el personal especializado, los peritos, las policías en las áreas de investigación para que se puedan integrar las carpetas. Viene también la coordinación de planeación y administración que se juntan en una o dos funciones muy importantes para eficientar al interior el funcionamiento de la fiscalía. Compañera diputada, el tiempo ha sido compensado. Sí, y admito el de usted, presidenta, no el de muchos presidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.